Estamos viendo el cerro de Guenes con una vereda ciclable a media ladera. Seguimos con el Trevenque al fondo y seguimos la ruta. Aquel carril que va por allí es el que seguiremos para llegar al Trevenque. Por aquí está la valla que la ponen cuando hay peligro de lluvia o nieve y de incendios. Y esa veredita que se ve allí al fondo está guapísima, aunque es un poco técnica. ¡Gracias!